Bueno, de las vías, se ha pedido para ello esta solución. Y ahora, Manu, pues antes de empezar un poco el coloquio, pues... Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Lo primero que quiero es daros las gracias a la asociación por la solución de los hombres de los días por permitirme compartir con vosotros este momento que me resulta muy emotivo. Yo, como saben, los padres, pues he estado llevando, aunque sea desde la distancia, este asunto donde me ha sido posible. Hemos tenido algún encuentro online, pero es la primera vez que hemos podido coincidir y desde luego coincidir no solo con vosotros, coincidir con eso. No creo que haya, no creo que haya en Murcia una reivindicación, un movimiento que se ha acabado de la gente con los hombres de los hombres. Y yo quiero decir que... Que el sostenimiento no será una victoria hasta que se suelten a los hombres. Ahora mismo hay tres chavales que están pagando porque el señor Bernabéu y otros señores han tenido un cambio de vida y quieren alguna cabeza en su vida. Y nosotros no podemos permitir que se suelten. Nosotros vamos a estar, como hemos estado siempre, y como estaremos hasta que vosotros lo digáis, a vuestra disposición, sin ningún tipo de reserva y sin ningún tipo de domicilio. Entiendo que aquí, en este momento, en el que lo que se está intentando, que no se llegue ni siquiera a juicio, pues tampoco interesa tirar la cuerda más de lo que es aquí. Pero si os puedo decir, repito, que sin ningún tipo de condición y sin ningún tipo de reserva estamos en nuestra disposición. Aquí, en Bruselas, en Estraburgo, y donde hagan falta. Está ahí, lo hemos hablado antes, de entrar en este evento, pero si bien también, aquí hay ese compromiso. Y puedo decir que los compromisos los cumplo. que estáis invitados a venir al Parlamento Europeo, al Pleno de Estraburgo, llevamos nuestro caso ayer, ponerlo al resto de diputados y diputadas, no solo a los españoles, sino a los de los otros países de la Unión Europea, para que se vea, para que se hagan eco. Hay cosas que no se entienden y si no se vean. O sea, es difícil de entender que en España, un Estado que presume de ser de derecho, que incluso va dando canel de demócrata a otros partidos, a otros países, que decide quiénes son demócratas y quiénes no son demócratas, se criminalice la movilización. En Europa, he conocido el caso del supermanismo aquí porque hay una movilización. Si no, no lo voy a salir. No lo voy a salir. Nadie sabe de la llamarismo. Nadie sabe de la llamarismo. Ahí se sabe porque hay una movilización. Una movilización popular. Una movilización de toda la ciudadanía. Y la ciudadanía nos va a permitir que tres chavales paguen, paguen, porque determinados señores se han visto obligados a cumplir la voluntad de la ciudad. Nosotros vamos a solicitar en todos los ámbitos donde nos sea permitido la solución inmediata de los jóvenes de la ría y le vamos a pedir al fiscal la retirada inmediata a los cárceles. Y no me estoy nomás, simplemente reiteraros que estamos a vuestra disposición en todos los ámbitos y para todo aquello que nos ha hecho. Mucho no. Bueno, gracias por el lleno. Este ha sido un documento que hemos hecho con prisa, rabia y mucho esfuerzo entre cuatro colores en los ámbitos. Félix, Quixco, Abel y yo. Y luego, pues, tirando de gente como Jaime, gente como Curlos, gente como los vídeos de Pelucas y tal, y hemos conseguido armar esto. Algo que tiene que servir como herramienta y simplemente como herramienta. Entonces, en cuanto podamos, o sea, después de la presentación en la filmoteca, lo repotremos en YouTube para que podamos hablarlo y podamos compartirlo. Sin más, bueno, no sé si vosotras queréis hablar y si no, porque la gente nos interroge. Bueno, yo creo que sí, lo más importante, tanto Daisy, Asun, como yo, si lo queréis decir vosotras, Daisy, tú quieres decir alguna cosa, pero bueno, yo un poco enorme de ella porque ya después está un poco más a hablar y yo soy un poco más salvadora de esto habéis comprobado, pues agradeceros, profesor, agradecimiento y por eso que nos canta y consigue y que vamos. Y lo más importante ahora es el micrófono que lo va a ir pasando el micrófono con jalo a personas que quieran hacer algún tipo de pregunta, que levanten la mano y que van pasando. Bueno, acepto la mano. Bueno, yo, que no, bueno, a ver, bueno, yo hago con una cuestión que no se ha tomado aquí. La obra que inició el Partido Popular era una obra totalmente ilegal. Era una obra ilegal y se ha demostrado ampliamente porque el Partido Socialista destruyó la obra del Partido Popular y se oterró las vías. Y para destruir la obra tuvo que declarar la ilegal porque si no hubiese cometido un delito de malversación de caudales públicos al destruir una obra ya hecha por el gobierno. Esa es la primera. Y la segunda es que ¿qué puede hacer el pueblo cuando pacíficamente exige sus derechos y no se vea el pueblo? Cuando pacíficamente tiene que se vea oiga y no se le atiende. Cuando pide prácticamente que les enseñe el proyecto de la obra y no se le da porque no existía. Cuando pacíficamente y acogiendo sus derechos con el Cintal General de la Región de Murcia se presenta en la Judicatura en la Asamblea Nacional para exigir la paralización de la obra diciendo diciendo que se le da y la Asamblea Nacional le vuelve la espalda. Cuando la Judicatura además le vuelve la espalda ¿qué se puede hacer cuando ya no hay nada que hacer? No hay otra solución. Pues yo lo digo muy claro. El artículo 117 de la Constitución dice eventualmente que la justicia emana del pueblo y la administra jueza y magistrada el pueblo hizo justicia que es lo que tenía que hacer. Esa es esa es mi opinión y además lo digo muy claro aquí en España por lo menos que entender mientras que la Judicatura entienda el lenguaje de las gaviotas yo no voy a creer en ella. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, no voy a hacer la pregunta sí que voy a informar a quien yo estuve allí en las vías esa noche y muchas otras noches pero esa noche estuve en primera fila. No sé cómo identificaron a otros chicos los que empezaron a romper los coches de las mamparas iban muchos de ellos con capuchas y con pañuelos negros cubriendo la cara. Yo estaba delante de la policía y nadie entendimos por qué cuando empezaron tres o cuatro a mover las mamparas la policía la policía no se movió se hizo un círculo en el centro del paso a nivel y se quedaron quietos y además se cubrieron con los escudos se cubrieron todos y no se movieron en toda la noche no pudimos entenderlo eso se podía haber parado en el primer momento que había tres o cuatro chicos por qué vinieron un grupo de chicos que no eran del barrio cómo identificar un hombre del barrio si llevaban pañuelos negros los primeros pañuelos negros en la cara y llevaban capuchas por qué la policía no se movió pues no se movió tenía que tener una muerte superior se quedaron todos en círculo protegiéndose a sí mismos y eso no lo ha explicado nadie quiere decir nadie del cáncer superior yo estuve allí y lo había y no doy crédito a lo que pasó nada más a la asociación de la solución de los cuáles de las vías porque estén haciendo un trabajo por el cual nos habéis involucrado a los que estuvimos a los que estuvieron y a la mayoría de la ciudadanía que yo creo que que ya está tomando conciencia de la verdad de la situación y la pregunta que no sé si es muy políticamente correcta qué pasa con el resto de partidos políticos aquí hay un eurodiputado pero yo o estoy muy despistada o no he enterado pero no he visto los partidos políticos manifestar su opinión o personas que pertenecen a partidos políticos que hayan dicho esto es injusto esto es ilegal esto es temporal esto no puede ser no sé porque creo que los partidos políticos tienen fuerza y pueden presionar y pueden hacer llamamientos que pueden escribir en sus en los redes sociales en los periódicos no sé si a los han dicho algo y yo lo he enterado o las apoyos son un poco así un poco un poco silencio no lo sé tengo la pregunta que está documentado yo primero quiero recordarle a que son un orgullo para este municipio porque no solo es una lucha por los jóvenes ni siquiera es una lucha por el sostenimiento es una lucha del municipio ¿cómo le decimos a nuestros vecinos y vecinas que vuelvan a luchar por cualquier causa si los abandonamos? no nosotros no abandonamos a nadie y no vamos a dejar de movilizarnos mientras que haya tres jóvenes cuyo futuro tendrá dominio el documental me ha puesto los pelos de punta creo que hay que agradecer a los cuatro realizadores talentos rucianos que no es la primera vez que pone su su trabajo a servicio de causas juntas y la verdad que volver a ver un salón de actos lleno después de lo que hemos pasado por el coronavirus llena de energía y llena de energía y llena de optimismo pero sin embargo si pienso que falta alguien uniéndome a la intervención de la anterior compañera no entiendo como un alcalde del partido socialista un alcalde que para pedir el voto si estaba en la actividad no está en la actividad ni en el partido y desde aquí le pido yo sé que no tiene esto en su mano la solución pero si tiene en su mano como alcalde como alcalde de estos tres jóvenes que están en primera línea apoyando así que le pido por favor se lo van a pedir a la suma también por escrito que sumen a la movilidad muchas gracias bueno lo primero agradecer la resistencia y el ejemplo de las familias los propios jóvenes que están dando un ejemplo de lucha en condiciones emocionales muy difíciles también a los realizadores yo creo que hoy es un éxito que esté lleno al Moneo y yo simplemente quiero comentar dos cosas una que es difícil cuando cuando se consigue una victoria como fue la del soterramiento frente a la violencia institucional y a la violencia policial que hemos visto pero sobre todo también a la maquinaria de intereses que había detrás que la sociedad organizada consiga un triunfo eso es de enorme valor social y lo que estamos viendo ahora es una venganza de ese mismo sistema que quiere hacer pagar a tres jóvenes porque no son capaces de aceptar que el movimiento social es capaz de obtener victorias de vez en cuando además es difícil volver a levantar un movimiento cuando la mayoría pensaba que aquello ya estaba conseguido y aquí está el gran venido que cuatro años después se ha conseguido volver a levantar la bandera del soterramiento para decir que la lucha no ha acabado hasta que los jóvenes no ya estén absueltos sino que ni siquiera lleguen a juicio estamos hablando de una lucha que ha venido de unos años atrás hasta este momento en el que volvemos a relajarla otra vez con el ponido lleno pero yo quiero acabar diciendo que esto también va de futuro porque esto también es una señal es una señal que está detrás de la ley mordaza es una señal de la violencia institucional represiva es una señal que nos está diciendo que si la sociedad se moviliza y eligen agazar a cualquiera para castigar y le castigan pues están diciendo que no nos movilizemos no ya lo que hemos hecho sino que no hagamos nada en el futuro yo creo que esto hay que ganarlo no solo por los jóvenes por sus familias y por los movimientos por su entrenamiento sino por la democracia en este país y por el futuro y la posibilidad de que los movimientos sociales vuelvan a obtener victoria a los que no han realizado su opuesto y su abnegación quisiera dejar clara una cosa ya han dicho casi todos pero tenemos pendiente además de todas las actividades que va a seguir haciendo la plataforma para los jóvenes de las vías el día 17 de marzo una manifestación que tenemos que conseguir entre todos y todas llenar las calles de Murcia es una obligación no podemos consentir que a tal muchachos que tienen la vida por delante en este momento los metan a la cárcel sería una gran injusticia y estoy de acuerdo con lo que decía Antonio que viene a los niños la ley Mordaza es algo que la están utilizando para amedrentar al pueblo y hacer que la gente que seguimos luchando se desespere y pierda la esperanza no podemos consentir continuamos en nuestro calendario de movilizaciones se están haciendo aunque yo estoy algo limitado últimamente se están haciendo actividades permanentes sobre todo en los barrios poniendo mesa tarrogía de firmas y expandiendo la idea de la movilización pero lo que sí que está claro es que tenemos que pedir a la ciudadanía que no vuelva a consentir nunca más que monstruos y miserables como el regador del gobierno que se llama Francisco Bernabé y Javier en esta murcia continúen ocupando puestos en el espacio público yo también estaba allí y soy inocente yo también estaba allí y soy inocente yo estaba allí y también 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 soy inocente yo estaba allí Bueno, yo hay cosas que, muchas cosas que recuerdo, pero muy breve, ¿eh? Yo me acuerdo de la primera noche esa de que intervino la policía, me acuerdo de Joaquín Pula, que estaba muy nervioso, y decía, grábalo, 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 ¿eh? Yo me acuerdo de eso, me acuerdo de la plataforma central por la botella que detuvieron el día 3 de octubre de 2017, y todo lo que se ha generado después, ¿eh? A mí me llamó la policía y al radio de Cantadillas, 3 o 4 días después, yo fui preparado porque pensaba que era la vez de... en Sangonera, y tuve suerte que el inspector dijo, yo tengo la potencia de mandarte al juez o decir que te vayas, y voy a decir que te vayas, o sea, porque yo también reconozco que hubo mucho policía que también era cómplice con la lucha de los barrios. Luego había otros como Chiles que no, ¿vale? Pero hay otros que no pillaban lo que estaban, o sea, que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, ¿no? Y yo quiero acordarme de la manifestación de Madrid, ¿eh? La manifestación de Madrid fue exagerada, y fue exagerada porque el movimiento vecinal de Madrid se mojó a tope, porque de hecho por números la gente de Murcia fue gente muy concreta, con unos autobuses, no sé si fueron mil y pico o dos mil. En Madrid había más de 10.000 personas, ahí están las fotos. Entonces yo quiero darle las gracias al movimiento vecinal de Madrid que se mojó para que en Madrid se hiciera una manifestación escritoria con Murcia. Y antes de esto, Murcia era de chiste. Cuando iba por ahí con Murcia, ah, Murcia, parecemos leche, ¿vale? Después de esto, a Murcia se nos respeta. Y cuando se habla de este Murcia o no sé qué, hay gente que dice, no, aquí también hay gente con dignidad, con decencia, insubisa. ¿Por qué esto se ha ganado? Pues porque ha habido una actitud insubisa y normalmente digna. Entonces, ya solo falta que los colegas se hagan asuertos y que podamos disfrutar de ese buleba o de todo lo que venga, ¿vale? Y lo que decía el compañero, el alcalde tiene que estar aquí, que no solo va a echarse la foto. Otro, de otros partidos han ido, y claro, no lo sabe, pero ha habido mucha gente que la está apoyando sin buscar la foto, en silencio, etcétera, porque el movimiento vecinal nos decía que el protagonismo tenía que ser de los vecinos. Y eso, había gente que lo ha respetado a tope. Nadie ha visto una bancada, nadie ha visto una bancada, porque era una historia del movimiento vecinal. Y se ha respetado lo que se pidió en su momento en el movimiento vecinal. Termino. No sé si se acaba el tiempo, pero quería... Esta noche sí que estoy yo también un poco emocionado. Estos chicos, estos jóvenes, estos amigos, estas familias ya que son los que han hecho el documental, a mí me han conquistado. Creo que han hecho un trabajo muy profesional y que nos va a ayudar mucho a dar a conocer la situación de nuestros hijos en la región y fuera de la región. Darles las gracias públicamente, porque creo que a las merecéis. Habéis hecho un trabajo contra el alumno, pero creo que se ha demostrado un trabajo muy importante. Darles las gracias a Manu Pineda, que le hemos hecho una pequeña encerrada, porque venía a Murcia a saludarnos y le hemos metido aquí en este tinglo. Además, le hemos cogido la palabra de que si realmente sirve para algo ir a Estrasburgo, nosotros iremos a Estrasburgo y llevaremos nuestra propuesta hasta allí y exigiremos nuestras reivindicaciones en Estrasburgo si aquí no nos escuchan. Mi querida amiga Bremer ha hecho una pregunta que nos hacemos todos, que es porque no están aquí otras fuerzas políticas que están por la causa y que han estado allí sacando de alguna manera rédito al soterramiento. Tengo que decir en honor también a la realidad que hemos tenido una entrevista con el delegado del Gobierno, que nos ha atendido muy amablemente y que nos consta que ha hecho algunas, no creo que todo lo que podía hacer, pero sí que ha hecho algunas de las cosas que se comprometió a negociar y a presionar. El próximo martes tenemos una entrevista con el alcalde de Murcia, hemos conseguido por fin entre unos caminos y otros que nos recibe y le vamos a transmitir lo que se ha transmitido aquí públicamente esta noche, de que si él es el alcalde de todos nosotros, si él ha celebrado el soterramiento, si tienen un proyecto encima de la mesa que significa ampliar la ciudad de Murcia hacia el sur y que quede tan bonita y tan bueno, pues que lo celebre también, que nos apoye y que lo podamos celebrar nosotros también con ellos, con nuestros hijos, que nosotros lo podamos celebrar. Queda un pequeño camino. Hemos conseguido una cosa muy importante que no nos creíamos durante tres años y pico, hemos mantenido una llama, que le llamábamos nosotros allí en las vías, mantener la llama viva todos los primeros jueves de mes. Gracias a muchos de vosotros y de vosotros y de otra gente que no está aquí, unas veces una y otras veces otras, hemos estado manteniendo esa llama para que no se apagara. Desde hace unos días le hemos metido mucha yesca a eso para que dé mucha más luz y mucho más calor. Y necesitamos, os lo decimos así de claro, el apoyo de todas y de todos vosotros, porque de aquí al día 24, y después también, pero de aquí al día 24, va a haber una intensidad en las acciones, en las reivindicaciones en la calle y sin el apoyo vuestro no llegaremos a ningún lado. Nosotros como familia nos ha habido la gracia, yo lo agradecemos, es recíproco, pero es nuestra obligación lo que estamos haciendo. Lo hacemos porque es nuestra obligación familiar y social y moral y lo vamos a seguir haciendo hasta el final de nuestros días. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Bueno, ya que estaba aquí pasando el libro voy a darte las palabras y es que considero importante yo como joven y como extranjera, pues convocar a toda la juventud nativa o extranjera, o no la misma clase jovena como dice en una de las cohesinas, a ir, a apoyar a estos padres luchadores que yo he tenido una empatía con ellos enorme y bueno, yo no me puedo imaginar la situación de esos jóvenes que podemos ser nosotros, ¿no? estando ahí y pensar que nuestros padres también podrían estar en esta misma situación. Me parte el alma y me da rabia y con esa misma rabia y lucha que tengo dentro, les pido a todos los jóvenes, bueno, a los que estamos aquí, pero a los que están ahora mismo en la calle y no saben de esta situación, pues organizémonos, nos ponemos en la calle, repartimos folletos, vamos a las mesas que se están organizando y vamos a difundir todo esto. Así que vuelvo a reiterar lo que digo, nativos o extranjera, la misma clase jovena, y los vecinos somos los vecinos. Así que nada, muchísimas fuerzas y vamos a dar a la crisis. Gracias. 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 Jóvenes de los días, comunidad abierta.